deportiva al mediodía. Bueno, la preselección nacional de béisbol que se prepara para la tercera copa del Caribe realizará tres juegos de entrenamientos con el equipo de Matanzas en la semana que comienza como parte de su ciclo en busca de coronarse como campeones caribeños. En los duelos de martes, miércoles y jueves, el equipo lo dirigirá el turnero Pablo Civil, ya que Armando Ferrer estará al frente de sus cocodrilos que también entrenan para la gran final de la serie nacional contra Gramba. El entrenador en jefe de la preparación conversó con nuestro colega Duliel Reyes, y aquí tenemos sus opiniones. A propósito de la preparación del equipo que va a curazado, ¿qué objetivo se persigue con este tope y ante Matanzas? Bueno, esto tendrá un doble objetivo. Para nosotros, en primer lugar, ver en el estado que llegue a cada uno de nuestros jugadores, ver lo que necesita nuestro equipo. Es decir que esto pudiera ser un momento de modelaje, estos tres juegos que vamos a celebrar ante el equipo de Matanzas, y a partir de ahí, lo que reflejen estos juegos, bueno, pues entonces iremos a la solución de las necesidades que pueda presentar el equipo con vista a su participación en el próximo mes de abril, a partir del día 17 en Curazao. Para Matanzas, será preparación con vista al inicio del playoff final que comenzará el próximo domingo ante el equipo de Granma. Ahora bien, los atletas, todos que son potencialmente miembros de la preselección nacional y de este equipo que va a Curazao, se le ha indicado que deben de llegar en un estado de forma óptima. Buscar el desarrollo de las habilidades de ese juego de equipo, de ese oficio que se necesita para lograr resultados en eventos internacionales. Claro, basado en las características de los jugadores que integren este conjunto que próximamente se dará a conocer.